Es innegable el aporte de la mujer en todas las áreas del crecer humano, empezando por la familia. Pero con solo reconocerlo, ¿es suficiente? Hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, despreciadas, marginadas, incluso reducidas a la esclavitud. Debemos condenar la violencia sexual que sufren las mujeres y eliminar los obstáculos que impiden su plena inserción en la vida social, política y económica. Si pensás que esto es justo, manifesta esta petición conmigo, para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social.